Sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Realmente con un cruce que se lleva toda la atención. Es el partido número 2, pero vamos a ir por orden. Borussia Dortmund frente al Paris Saint-Germain. No está mal el cruce, bueno hay pocos cruces, pocos atractivos. Pero miren el segundo, es el más interesante. Real Madrid frente al Manchester City. Dos grandes equipos van a estar en este cruce de octavo de final. Bien podría ser de cuartos, de semi y hasta una final, ¿por qué no? Atalanta, clasificación histórica, va a jugar frente al Valencia. El Atlético de Madrid del Cholo no la tiene para nada sencillo. Va a jugar contra el último campeón frente al Liverpool. El Chelsea frente al Bayern Múnich, lindo partido. Lyon de Francia frente a la Juventus de Higuaín, de Dybala y de Cristiano Ronaldo. El Tottenham de Mourinho frente al sorprendente Leipzig de Alemania. Y otro lindo cruce. Napoli frente a Barcelona. Los cruces, los choques de octavos de final que acaban de ser sorteados en Europa. Claro, ya se viene en esta parte la más atractiva que tiene este torneo de Liga de Campeones. El partido más interesante, Real Madrid frente al Manchester City.